Hola panditas, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo vídeo chicos Argentina hace un frío de caerse, no sé cuando van a ver este vídeo, pero hoy hace un frío tremendo Vamos a estar reaccionando, vieron muchísimo, cuartito de nos, Miguel Gritar ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué pasa? No, guacho, qué increíble, me encantó, a ver, Cuartito además tiene unas letras tan increíbles, unos videos tan espectaculares también, sinceramente, una banda uruguaya totalmente increíble, chicos, y no, no soy uruguaya, porque muchos me la preguntan, ¿sos de Uruguay? No, no soy de Uruguay, pero nada, a veces utilizo palabras de allá, como el bo, como el ta, nada, se me pegan, chicos, como en España, pero no, no soy de Uruguay, amamos Uruguay también, no tengo más nada que decir, me re encantó, si quieren que siga trayendo más de Cuartito de Nos, déjenmelo en los comentarios qué tema quieren que traiga, y ténganme paciencia, si no entiendo algún tema, por favor, se los pido, no dejen de sonreír y disfrutarla bien, bye. ¡Gracias!